El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, CIRD, la Oficina Nacional para el Cambio Climático y la Asociación Dominicana de Exportadores a Doexpo, realizaron el Taller Nacional de Capacitación, Huella de Carbono y Exportaciones de Alimentos. La actividad tuvo como objetivo pasar balance sobre la situación actual a nivel internacional respecto a las huellas de carbono ecológico, así como el impacto e implicaciones sobre el desempeño exportador de los países latinoamericanos. Dentro de los principales temas tratados en el taller estuvieron Huellas de Carbono y Exportaciones de Alimentos, la Experiencia Internacional, Agenda Nacional de Cambio Climático, Experiencias Nacionales Sectoriales y Empresariales, Ejercicios de Simulación, Huella de Carbono y Sector Exportador. De esta forma concluimos este boletín del CITB. Hasta la próxima.